Música Juliatán, Sinaloa, una alegre tarde protagonizó a Araceli Mezaneriz al celebrar la próxima llegada a este mundo de su primogénito, quien llevará por nombre Luis Mateo. Junto a ella espera también su esposo, José Luis Beltrán Tirado. Por esta razón, la futura mamá celebró por todo lo alto esta nueva etapa en su vida con una reunión, organizada por María Elena Neriz Soto, Ernestina Tirado Osuna, Mayra Mezaneriz, Ana Paula Meza y Ana Lucía Meza. Música Las asistentes a la fiesta lucieron muy elegantes al portar sus mejores galas, mientras pasaban unas agradables horas al lado de la futura mamá. Araceli lució en todo momento una gran sonrisa durante la reunión, muchas felicidades, Araceli Mezaneriz. La festejada, en compañía de sus organizadoras, felices de estar con la futura mamá, brindaron los mejores deseos a la homenajeada, en la foto del recuerdo con Araceli, en esta nota.